¡Suscríbete al canal! ¿Y a mí? Y tú eres... Muy tonto. Vacafoni, como decían otros. Tú eres Vacafoni. Vacafoni. Sí, tú eres un tonto. Oye, pero podría ser una vacaseta porque, mira, tengo los colores y tengo una setita en la cabeza. Si pintamos la armadura roja, a lo mejor. Bueno, pero sin contar la armadura. Vale, pero es que no... Vale, no, perdona, no es que eres una vaquita enferma. ¡Pobrecito! Y como estoy enferma, ¿qué hace? ¿Me pegas? No, te acariciando. Te estás acariciando. Sí, pues vaya acariciando. Te acaricias muy fuerte, ¿eh? Vale. Y ya me he estado leyendo comentarios de que querías que hiciéramos otra casa champiñón. Pero ya hicimos dos en el Top Craft 1. Pero es que esto está lleno de champiñones y además es como todo muy champiñónico, ¿no? Así que había pensado en hacer una base, ¿vale? En plan árbol. Una base en plan árbol. Sí, para que la casa esté así, por encima, ¿vale? Y arriba un looky. A ver si nos da suerte para pasarnos ese templo que está ahí abajo. El templo acuático ese es súper loco. Por cierto, también nos ha dicho, chicos, de que ahí la actualización está como una especie de... Mansión con un tótem. O no sé qué movidas de un tótem. Yo quisí unas cosas muy raras. Dicen, madre mía, segundo capítulo. Encontráis diamante y encima el templo es de submarino. Y guau, ¿eh? Es que somos los amos. Vale, pues... ¿Tenemos para hacer bloques? Ahora que lo pienso. De oro. Guau, que me caigo. No iba a decir diamante ni de broma. Hola, Petunia. Este cofre no es. A ver... Vale, tenemos... ¿Dónde está el oro? Eh... El oro son las monedas, tonta acá. Ah, vale, cinco. Con cinco no tenemos para nada, ¿eh? Le damos más oro y necesitaremos... Maderita que sea bonita y esas cosas. Maderita que sea bonita. Recuerda que en el momento que consigamos para hacer un bloque ya podemos construir en creativo. Y también necesitamos arena, que no tenemos. Sí, sí, también necesitamos arena para hacer los costales. ¿Eh? Que aquí en esta isla no hay arena. No, hay que ir al otro. Vale, voy a hacer picos, ¿vale? Yo tengo dos picos de piedra y uno de hierro y no me hace falta más. Sí, ya, claro. No te hace falta más. Bueno, construyelo si quieres, ¿vale? No te hace falta más. No necesito más, no. No, no necesitas más. Luego mira si no lo necesito que luego te tengo que dar las mías porque eres tú la que te quedas sin... Eh... Ya, claro. Y tanto que ya y tan claro. Mira, aquí hay un pico de madera que lo voy a coger. Vamos, hombre. Vale, pues piedra no me va a llevar porque piedra se consigue súper fácil. Piedra se consigue. Bueno, me llevo yo la madera para que Sinfony no padezca. ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, pues te quedas. Me ibas a cerrar. Sí, pero me ha salido mal. Oye, no te caigas así. ¿A dónde vamos a ir? Primero necesitamos arena, así que... Vamos a la montaña esa de ahí al fondo, que hay una super montaña cada vez. Pero necesitamos oro. El oro está abajo. Ya, pero por ahí podemos entrar y lo mismo encontramos oro. Bueno, ¿qué? ¿Quieres ir a la montaña acá? Sí. Uy, ¿me puedo montar contigo? Pues seguro. Las barcas son de dos, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, qué guay! Ti, ti, te estoy llevando en un viaje romántico. Ahora, Sinfony, mira para acá. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Ahí, 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 ahí. Ahí, espérate. ¡Oh, qué monos! ¡Venga, avanza! Ya voy. Oye, ¿qué me tienes esclavizado? Como mira para acá. ¡Venga, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, maldita sea, gañán! ¡Ay, Dios! ¡Qué mono eres! ¿Qué quieres, el bosquecito o aquí la piedra esta? No has dicho la piedra. La piedra, la piedra. ¡Sos gañán! Es la piedra de los carbonitas, la legendaria piedra carbonita. No veo, con tu cabeza, tu cabeza me tapa. ¿En serio? Gañán, quita de medio. De mi cabeza. Me voy con la barca. ¡Oye, no! ¡No! No, no me dejes tirar, tienes que agacharte. Eh, aquí. La barca la dejamos ahí, ¿no? ¡Puchu, puchu, 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 puchu! No, la cojo, ¿no? Mejor cógela. No se rompe, ¿no? No, no, bastón. Tiene que crearse la barquita, ya está. Vale, vale. ¡Oh! Hay bloopers aquí abajo. A ver, ¿estamos cogiendo? Para hacer los cristalitos. ¿Ha visto qué bien? ¿Ha visto qué bien? Si es que esta es la mejor isla, la isla legendaria de los carbonitas. Tiene un montón de carbón por todos lados. Ya, pero yo quiero oro. Bueno, pero si hay tanto carbón es porque cerca habrá oro seguro también. ¿Claro? ¡Onda, mira, hierro! ¿Ves? ¿Ves? ¿Dónde hay carbón? Siempre hay mogollón. Ese es el nuevo lema de los carbonitas. Me lo he inventado yo. Espérate. A ver. Yo me llevo el hierro. ¡Yo me llevo el hierro! Pues tú coge el hierro. Yo voy a poner el carbón de aquí al lado, ¿sabes? No, vale. Pero el hierro será mío. A ver, ¿dónde? No, no, espera, que me hago. Me hago, me hago, me hago. ¡Puera de cuña! ¡Ah! Vamos a caer al lado. Vale, ahora sí. Mueve el hierro y carbón aquí, chaval. ¡Uf! Menos me ha matado quienes bichos submarinos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Bueno, hasta los bloopers, pero los bloopers no te van a hacer nada. Ah, esos no hacen nada. Ostras, 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 que me quedo sin aire. ¿Que te estás ahogando o qué? Sí, es que me ha dado por coger el hierro que está aquí bajo el agua. Anda que... Y es un poco... Bajo del mar. ¿Estás por ahí, Sebastián? Sebastián, ¿estás aquí? No. No. No, no, no. ¡Hay una muerte invilente! ¡Uf! A ver, es muy más carbóncito. No, cojo el de abajo. ¿O sí? ¿En serio vas a pillarlo? No, no, no. Está muy abajo. Ahí. A ver si está claro, ¿sí? Vale, vamos a usar este pico por ahora. ¡Me voy! Pues lárgate, perdón. A las profundidades. ¿En serio? ¿En serio? Pero estás picando, ¿no? Para dentro del... No. ¿Estás en el agua? Que sí, hombre, que estoy picando. Ay, pero esta tía está muy loca, que se va a poner ahí a... Vale, venga, vi contigo, ¿vale? A ver, ¿dónde tengo...? ¿Qué te acostumbres? Como me voy a escuchar las musiquitas del Mario mientras. Ahí está. Es mucho mejor que la música del Minecraft. Dijeron a los chicos más truquitos, pero se me acaban de olvidar. ¿En serio? Ah, algo de que también podemos poner en la mano derecha, donde el mapa, el tótem de la invencibilidad. Ya, pero necesitamos el tótem primero. No me digas. No tenemos tótem de esos. ¿Te imaginas que nos... ¿Por un lado yo por otro, como siempre, o qué? No, pica, ya está. Hay que bajar. Hay que hacer una escalera. Hay que bajar. A ver, me voy a poner mapita, ¿vale? Vale. Ahí estamos. A ver si se baja o menos la altura que estamos. Ay, me moló un montón esto de llevar mapita en un lado, ¿eh? Me parece súper chulo. Dijeron los chicos que habías hecho el mapa con forma de corazón. ¿En serio? No me fijé en el mapa, la verdad. Que en un momentito, cuando lo tenías en la mano, se había formado un corazón. Eso es porque mi mapa te quiere mucho. Te quiere llevar una trampa mortal donde morirás eternamente. ¿What the fuck? Claro, eso es lo que quiere mi mapa. Es que es un mapa maldito. Me lo dio un tal Kamek. Por cierto, los chicos quieren saber cuándo volver a Kamek. Pues no sé, quizá vuelva un día de estos. No sé cuál. No quiero. Pero puede que vuelva. Hoy ya te digo yo que no va a volver. No, porque el doblador de Kamek tiene la garganta un poco chunga. Así que me da a mí que hoy no. Me da rabia los huecos de una sola. ¿Por qué? ¿Qué lo dices? ¿Por el mío? Sí. Pero es que para bajar es más rápido, tía. Ya, pero me da rabia. No me gusta. Escucho que esqueletos. No puedes hacer de dos, en serio. No. Me da mucha rabia. Mira, ya hago una cosa. Yo voy haciendo el boquete y tú lo vas haciendo de dos. No te cuesta nada, tú solo tienes que picar uno, le tengo que picar tres. ¿Eh? ¿Cómo que tengo que picar hacia abajo? Ya, pero solo tienes que picar uno. No. Tengo que picar igual tres. Estoy listo. No digo si estuvieras cogiendo por detrás mía. Ah, si estás cogiendo por detrás mía. A ver, sí, Pony. Mira, aquí ya no tienes que picar más nada. Me refiero de dos. ¡Oh, oh, oh! Se muere, se muere, se muere, se muere. Lo veo todo, lo veo todo. ¡Oh, madre mía! Otro creeper. ¡Madre mía! Igual sí que demoro, ¿eh? Igual sí que demoro. A ver, qué bajo. Voy a morir, 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 voy a morir. Jopeta, Sinfony caí. ¡Ostras! ¡Ay, que se muere! ¿Dónde he caído? No sé, pero en contra de oro. Sinfony, no sé dónde me he caído, en serio. Pues está muy abajo, ¿eh? Vale, vale, espérate, espérate que me estoy recuperando del shock, ¿vale? No he esperado tantos enemigos, ¿eh? Lo que se estoy recuperando del shock soy yo, madre mía. Vale, espérate, voy a picar un poquito aquí de hierro y voy, ¿vale? Es que hay mucho hierro aquí, habrá que pillarlo, digo yo. Tío, vaya la caída tonta que has tenido, ¿no? He ido, he ido a por los esqueletos para salvarte y de repente hago ¡plam! Es que te has tirado un boquete. ¡No, no has visto el boquete! Hombre, no, doy por supuesto que si lo hubieras visto no te hubieras tirado, ¿sabes? Ya faltaba. Pero que te has caído abajo, abajo, abajo del todo, del agua y toda movida esa. ¿Qué hago? Yo no he visto el agua. Mira, hay hierro. Vale, vale, vale. A ver. Aquí, pesado. Pues hay una bajada todavía más grande, ¿eh? A ver, cuidado. Creo que quiero pegarle. Y no puedo contigo. Está muy pesado. Pesado, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Está a punto de morir. ¡Hola! ¡Qué camper eres, tío! Madre, ya está muerto. ¡Hala! No sé ni por dónde he caído. ¿Dónde estabas? ¿Eh? Estaba arribita. Estaba... No veo con tu cabezote. ¡Quita! Todo ensaltado. Pues por aquí seguro que no, porque mira lo que hay. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Esmeralda? Es que creo que no lo habíamos visto nunca antes con este paella de lectura, ¿eh? Vale, a ver. Vale, creo que lo ha liado, porque eso igual había que romper con el pico de hierro. Sí, con el de hierro, guapo. ¡Turu, tu! ¡Turu, para una esmeralda encontramos! Sin ponerse lo carga. Ya ves. Y es que... Yo siempre da lío, ya lo sabes. ¡Ay, mi simponí! No sé por qué me sorprendo de ti. Mi estupidez no tiene límites. Básicamente. Vale, te estoy buscando. No sé si estás arriba, abajo. Estoy consiguiendo hierro. Vale, a ver, ¿por dónde estamos? 27. Bueno, lo bueno es que hemos bajado un montón. ¡Sí, no! Lo malo es que no me acuerdo dónde se pillaba. ¿Qué pasa? ¿Y los arqueos tienen algo conmigo o algo? Menos mal que no me ha asomado, ¿sabes? No, hombre, ya está bien. Ahora leche, hombre. Symphony, haciendo amigos desde tiempos inmemoriales. Ni, 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 ni. Qué gracia esa ella. Fue a hablar los creepers. La que se asoma por la puerta y tracadrada. Ya, pero a mí porque los creepers me quieren dar abracitos. Sí, abracitos. Y explotarte la cara también. Tienes que, o sea, los chicos decían que ese momento, ¿vale? En el que aparece el creeper por la ventana. Dicen que tenías que haber puesto cámara lenta y la música de Batman antigua. ¿La música de Batman antigua? Sí. Eso que venía en los comentarios. Pero, ¿por qué la música de Batman antigua no lo pillo, tío? Si es una especie de referencia barra meme, no lo pillo. No lo sé. ¿Qué haces, Symphony? Quería, pues eso. Hay que ponerle bloque ya, has puesto tú, ¿no? Vale. He puesto yo un bloque. Ah, si acabamos antes, que es que tarda mucho, tío. A ver, esos dos déjalo, ¿eh? ¿Qué has hecho? Yo he hecho nada. Te recuerdo que esa la base se agota. Ah, vale, vale, vale. Anda que, anda que. Ya está, ya está. Tranquila. Ya está, ya está, tranquila. No te altere. Yo no me altero, eres tú. ¡Ya no te altere! Ya lo sé, soy yo el que se altera. ¿Qué es tú? No me toque las narices. Por aquí se puede bajar más y hay carbón. Eso significa algo, ¿eh? Hay carbón. Hay que conseguirlo. Pero no, digo, aquí, mira. Hay un montón de carbón y una bajada. Ah, bajamos. Eso tiene que significar algo, ¿eh? Una muerte segura. Es que si te digo la verdad, no me acuerdo en qué niveles salía más oro y esas cosas, ¿eh? No es igual, yo. No sé si te habrá por aquí. De todas formas, necesitamos carbón para... No sé cómo nos apañamos, pero en tus capítulos siempre venimos a la mina, ¿eh? Tienes una minera, te gusta estar en las profundidades. Sí, pero aún no se encuentra una araña, maldita sea. Bueno, hoy estamos encontrando bichos, ¿eh? Igual es el día. Vale, ahí... Quiero agotar... Vale, quiero saludarte. ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Dame un abracito! Ahora bien. Yo es que todavía estoy intentando gastar el pico y la espada mierdera. Y claro... No, no he matado a los creepers, me han reventado dos en la cara. A ver, Siponi, sé listo. Cuando tengas muchos enemigos, ponte la de hierro. Pero... ¿Y cuando...? ¿Y cuando...? ¿Cómo ya no puedo ir contra mi naturaleza? No, no, si ya lo sabemos. No, no, si ya, no, no, no. No hace falta que nos lo digas. Mira qué bajadita más mona. Toda bien hecha, toda preparada y un hostío aquí del copón. Oye, yo he ido motivada... O sea, cuando me has dicho que estabas en peligro, yo he ido motivada a salvarte. El problema ha sido... Ya ves, ya ves, ya ves. Oye, nos metemos aquí. Mira que hay una mina to' guapa y no hay nada y podemos picar tranquilamente. El problema ha sido que cuando he ido a buscarte, me han preparado una trampa. Claro, te han preparado una trampa. Al boquete, ¿no? ¿El boquete? Te han hecho un boquetito ahí. Ay, sinfónico, con tu canta, yo no veo. Hay hierro aquí. Pero oro, nada, nada, ¿eh? Ya saldrá. Sí, en algún momento, en algún lugar. No viene bien el hierro. Eso ya lo sé, que viene bien. Ups. Sí. Te has puesto en medio. Ya, no me digas que es que había un enemigo, me estaba intentando proteger, ni movida rara. Es que estás en medio, como los jueves. Para quieto, hombre. Pues no de me pegues. Ya me tengo que comer por tu culpa. Y es que... Bueno, así nos alimentamos los dos, no pasa nada. Habrá que comer en algún momento, ¿no? ¿Eh? Habrá que comer. Me encanta, por cierto, el cuenco porque parece un desto de comida de perro. No sé si lo has visto. Sí. Es como, what? De hecho, igual es el gráfico de, yo qué sé, de esto de comida de, yo qué sé. De algún perro, ¿no? De Puchi. De Puchi. Ves, es para la lectura de Mario. Tiene que ser algo de Mario, digo yo. Yo creo que hay que bajar más, ¿eh? Bajas tú. ¿Por qué picasas? Estamos ya, ¿cómo vamos a bajar más, tío? Estamos en el 18. Baja más. ¿Qué no? Que luego no me encuentras. Tú lo que quieres son diamantes. Baja más. Yo voy a ir así. Y abajo yo. Venga, baja tú, va. A ver quién encuentra el primero diamante. Eh, oro. ¿Vale? La tendrá todas sueltas que no sea del mundo. Y encontrarlo del tirón, ¿sabes? Me voy. ¿Por qué? Porque ya es así. Y ya es así. Esto es de que yo no encuentro. Le digo, toma, quédate con mi pico. Le sale un diamante, ¿sabes? No, uno. Seis. Bueno, tú me entiendes. Que picaste la pared y te salió un diamante. Que luego hubiera más... Es un daño colateral. No pasa nada. ¿Daño colateral? Sí. No sé en qué es esto ya. Pues mira el mapa. A ver, mapa. Mapa tienes que mirarla ahí. Que nunca te acuerdas. Ahí. Estoy en el 12. Perfecto. 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 Justo lo que quería. Perfecto. 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 A ver, a ver, a ver. A ver. Ahora encontrará lo del tirón, tío. Ya verás. Solo para dejarme mal. Que eso se le da muy bien. ¿El qué? Oye, has traído más picos. Yo he traído para mí. Ah, para mí no. Te di tres. Por los tres como yo. A mí no me ha dado nada. El otro día te di tres picos. El otro día, el otro día. Claro, el otro día hoy. Bueno, ha pasado, ¿sabes? Tío, no le puedo creer que lo vas a encontrar. O no lo voy a poner en ningún lado. O sea, what? Yo creo que lo sabes más para arriba, ¿eh? Hemos bajado demasiado. Da igual, si me hago un pico de diamante. Ya, pero hemos venido a Pororo para hacer un looky. No por aquí te hagas tus cosas de diamante y chorrada. ¿Para qué quieres un pico de diamante? ¿Me lo explicas? A ver. Siempre me equivoco de botón. Esto no va a ningún lado, ¿eh? No, 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 no. Esta relación no va a ningún lado. Esto no va a ningún sitio. Hola, murciélaguito. ¿Hay murciélago por ahí? ¿Hay un murciélago aquí? Y una cueva extraña. ¿Qué dices? Que me bajo ahí, ¿eh? Que estoy todo loco. Oye, aquí no hay nada, tío. ¿Esto qué es? Aquí hay carbón. Y eso significa que hay... A ver, a ver. No, yo estoy investigando la cueva. Mira, hierro. ¿Verdad que no? ¿Más hierro? Es que va a encontrarlo antes que yo. ¿Qué lo estoy viendo? Más hierro. Más hierro. Más hierro. Es que va a encontrarlo antes que yo. Es que ya verás. Que no estoy picando. Pero que Dios que vas a encontrar. No que lo estés picando. ¡Ay, Dios! Venga, carboncito. Pa' casa. Señor carboncito. Por favor, deme una alegría. Y dígame que detrás de usted hay oro. No. Ahora yo... Dime que sí. Espera, espera. Es que lo estoy viendo, tío. No, creo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Ay! ¡Lo presiente! ¡Lo siento en el aire, dice! Ay, Sionfony, te agobias enseguida, ¿eh? Sí, porque ya lo tengo que estudiar más antes que yo. Y hoy quiero encontrar oro antes que tú. Que el oro no vale para mucho, pero... Bueno, primero lo encontré yo. Así que ya el mérito es mío. Que el que esté en casa lo encontré yo. Ya me digo así cosas antes que yo. ¿Ese sonido es tú o es un esqueleto atacándome a través de la pared? Yo hago... No hago... No hace... No sé qué será eso. No suena esqueleto, ¿eh? El fiu-fiu no suena esqueleto. Fiu-fiu ya sabe lo que es. Ah, no, por favor. El fiu-fiu ya sabe lo que es. No, no, no. El fiu-fiu no. Pues eso. Es el fiu-fiu. Eso es... No quiero ser fiu-fiu. No. No. Pobrecito. Eh, vamos a ver. ¿Qué está hecho? Bien, hierro. Sí, es buena gente. Oye, me voy a ir contigo a buscar las minas de esa rara. Que aquí yo estoy picando la pared y no me voy a ningún lado. Hierro. Hierro. Hierro, hierro. Ahora me viene un creeper. Seguro. ¿Te viene un creeper? No, hombre. Digo que... Me voy a dar la vuelta, eh. Voy a ir contigo. Me estoy aburriendo aquí. Yo lo estoy picando paredes y no encuentro nada. Es que ni carbón, eh. Es que ni carbón. Mi carbón se te... Mi huya. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. A ver por aquí. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, lo que he encontrado! ¿Qué has encontrado? Un esqueleto. Y oro. ¿Oro? ¡Oro! 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 Suerte asquerosa que tienes. ¡Uno! ¡Dos! Espera. Pero ¿cómo puedes tener tanta suerte, eh? ¡Ay, mierda, que lo he quedado mal! ¡Ay, señor! Me pongo nerviosa. Lo he cogido con el pico que no era. A ver. ¿Cómo puedes tener esta tierra tanta suerte, tío? No, que uno me lo he cargado, eh. Ahora sí. Pues yo solo he encontrado hierro. Y ya está. Cinco, seis... Vale. Ya tengo para hacer un bloque. ¿Me tienes para hacer un bloque? Sí. Ay, pues podríamos salir y hacerlo, ¿no? Un momentito. Espérate que aquí... ¡Ay! Porque ya tenemos que estirar sin pico, ¿sabes? Ven aquí, esqueletito. Ven aquí. ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Mala idea! A ver, por aquí... ¡Au! Pues yo no encuentro. Nice is... ¡Mala idea! ¡Ay! ¡Au! Yo solo encuentro problemas. Vale, uno menos. Es que yo no sé para qué me vengo a las minas contigo. No sé por qué he puesto el agua. Me he puesto nerviosa. Pues nada, todo oro para ti, chica. ¿Entonces ya tenemos para hacer un bloque? Sí, ya tenemos para hacer... ¿Cuánto tienes? De oro, digo. Espérate. ¡Oh! ¡Oh, yo también he encontrado oro! ¡We, we, 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 we! ¡Ah! Yo también he encontrado oro. Muy bien por ti, Symphony. ¿Vas a por mí porque te estás muriendo o...? ¿Eh? Es que dices, voy a por ti. ¡Qué bien por ti! Había entendido, voy a por ti. Digo, ¿qué le está pasando a esta? Dice, voy a por ti. Está todo loca. Voy a comerme esto porque ahí arriba hay más. Hostia, estamos como súper lejos el uno del otro, ¿eh? A ver, venga, voy a dar toda la vueltecita. Esto es por... ¡Ostras! He encontrado un respawn. ¿Cómo es un respawn? ¿Sí? ¡Oh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Sí, he encontrado oro de oro! ¡Qué narices! Symphony, por favor. Estoy corriendo hacia allí. Estoy corriendo hacia allí. ¡Ven volando! Bueno, volando. No tengo creativo puesto. ¡Ostras! Voy, 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 voy todo rápido que puedo. ¡Ostras! ¡Vaya boqueta hay aquí, ¿no? ¿Esto lo has hecho tú asquerosa? Puede ser. Pues, pues no veas. Así no puedo ir volando, ¿eh? ¡Hostia, vaya trampa mortal! ¡Pegaros entre! ¡No, no! A mí no. ¡Pegaros entre vosotros! ¿Dónde le dices estas? Va, este boquete es el tuyo. Vale, vale, vale. ¡Ostras! ¡Madre mía! Tienes aquí un puzzle. ¿Qué pasa de para dónde ir? ¿Sabes? ¿Para dónde tengo que ir? A ver, aquí hay oro. Espera. ¡Tú busca mi nombre! Eso se dice fácil. Es que no sé si se ha subido, ¿has bajado? Yo sigo el camino. Vale. A ver, por aquí quizás. Que veo muchas antorchitas. ¿Ves un murciélago? He visto un par de murciélaguitos, ¿sí? ¿Está el sinfonía este? No veo tu nombre. Yo sí. Te estoy viendo, te estoy viendo cerca. ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola! Tienes un par de pesas en la cara. ¡Sí, sí! Tengo un par y hay un respawn. Bien majo. Vale, espérate que coma. Espera, que voy a comer. Voy a ponerme la comidita aquí para curarme. A ver, ¿dónde está el respawn ese? Arriba. ¿Arriba izquierda o arriba derecha? Arriba izquierda. Uy, uy, casi alías. Ten cuidado. No lo voy a romper, ¿sabes? Déjalo así. Voy a dejar así. A ver. Vaya mojona, ¿no? ¡Cuerda! 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 Dame esa cuerda, Sinfonía. Dame esa cuerda si no quieres que te mate. Es mía. Suéltala. Ponla en el cofre. Vale. Ponla en el cofre. Pero no te voy a dar la montura que tengo. Me da igual. Tengo cuerda. Pero no te das mi montura. Tengo cuerda. Tengo cuerda. Eso no se deja ahí, ¿eh? Un cofre, hombre. Bueno, ya sabemos. Lo dejamos aquí. Si cuando queramos experiencia, venimos. Sí, pero vamos a ponerle una marquita así como para saber en plan... Ahí. ¿Sabes? Es la marquita. Guay. ¿Te vale? Me vale. Mira, voy a poner una antorchita aquí justo delante. ¡Oh, es más oro! ¿Es que? ¡Vualá! ¡Vualá! Yo estoy casi sin pico de hierro ya, ¿eh? Eh, Kiko, esto es... Vale. Digo, te voy a decir, esto se pica con hierro, ¿eh? No la líes. Ya, pero es que no tengo pico de hierro, ¿sabes? Y el oro se puede picar con el normal, creo. No. No, con el... No, con el... ¡Toma, toma, 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 toma! Hay hierro ahí delante. No me digas, no lo había visto. A ver... El hierro con el de piedra. Y el oro con el de hierro. ¿Por qué he picado yo sin querer un bloque de...? Uy, pero estaba por aquí cerca antes. Creo que teníamos los caminos medio conectados, ¿eh? He picado antes sin que... ¡Uf, madre mía, esto qué es esta locura! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Pero bueno! ¿Cuánto hierro hay aquí, chaval? Bueno, que sigue para abajo, tú. Pica, pica. ¡Madre mía! Venga, hierro. Hemos pillado por lo menos tres menas juntas ahí, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué tal? Vale, guay. Pues tampoco era tanto. Bueno, vamos para arriba. Sí, dame un segundito. Quiero comprar una cosita por aquí. Mira, me tiras ahí y te juro que le falta... Pues he estado harto de tentado, ¿eh? Debo decir. He estado harto de tentado. He estado harto de tentado. ¿Eso que es para que me dé una ducha o algo? Sí. ¡Madre mía! El agua con menos física del mundo ha sido eso, ¿sabes? ¿Qué le dices? Ahora, ahora, cuando la quitas, cuando sale la física. Tócate las narices. Bueno, me encuentro un spawn de bichos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Un cofre con un montón de porquería innecesaria. O sea, y cuerda. Eh. Antes de que me pegue, ¿sabes? Mi cuerda, no te metas con ella. Es innecesaria. Mira, más... Oh, yeah. Vale, a ver. Estoy por ahí arriba ni nada. Ámelo para arriba, anda. ¡Au! Sin ponir. Es que te pones en medio. Alá, para que te quejes de mí. Vale. Pues... Habrá que buscar una salida, ¿no? Pues por donde hemos venido, ¿no? Más bien. Yo no me acuerdo el camino. Ostras, pero no vas a subir... Basta, a saber, Dios. De hecho, no sé ni dónde estamos. No sé ni en qué nivel estoy. A mí no me preocupa en qué nivel estoy. Me preocupa si estamos debajo del agua, ¿sabes? Eso es lo que me preocupa. A ver, a ver. Vamos a poner esto aquí. Vale, aquí tengo más carboncito. ¿Dónde estamos? Nos salimos en el mapa, tú. ¡Oh! ¿Qué hay detrás del carbón? ¡Hierro! Nos salimos detrás... Nos salimos en el mapa. ¿What the fuck? ¿Qué? Que estamos muy arriba y nos salimos en el mapa. Voy, voy, voy. Espera. Pues qué bien todo. Qué bien todo. ¿Verdad? Vale, ¿tienes algún piquito? Tengo, tengo. Espera un segundito. ¡Oh, mira! Se ha encontrado. Más carbón. Claro, lo estaba picando yo por aquí. No, era mío. Roba carbón. ¿Qué es una roba carbón? Vale, a ver. Necesitas picos, ¿no? Necesito picos, pero no vamos a salir de aquí para arriba así sin más, ¿no? Vamos a ir por lo menos a un sitio más alto. ¿No? Quita el medio. Quita. ¡Ay, mierda! El único pico que tenía, casi todo. ¿Dónde me has tirado el pico? Yo no tengo nada. Ah, que vas a hacerlo. Bueno, eso también lo podría haber hecho yo, ¿eh? ¿Tienes madera? Bueno. ¿Tienes madera? Eso también lo podría. ¿Tienes madera? Sí. No, ¿verdad? Sí. Mira, ¿no ves el pico que me he hecho? Mira, ¿ves? Mira, mira. Sí, ya. Mira el pico todo guapo que me he hecho. No tengo ningún pico de hierro medio gastado. De piedra. No tengo ningún pico de piedra menos gastado. Vale, ya está. Ay, si te lo estoy diciendo. No te enteras de nada. Bueno, voy buscando un sitio alto, anda. Porque si no, nos vamos a inflar aquí a picar como son normales. Vale, podemos ir atrás a donde está el respawn. Por ejemplo. Venga, te espero que si no te pierdes. Yo no me pierdo. Yo solo me... Me abstraigo y busco el... Me abstraigo. Busco el carbón. Yo no campeo juego táctico. Mira, ¿ves? Carbón. Pero deja el carbón de una vez. Yo y los boquetes. Deja ya el carbón, que tenemos un montón de carbón ya. Pero que el carbón es bueno. Que me hace falta. ¿Para qué? Para cocinar y para... Y para... Y para quemar y para cocinar el hierro, el oro. Y la cabezota de Symphony también. Y para pegarme. Mira, hierro. ¡Bien! ¿Qué hay detrás del carbón? ¡Hierro! Si es que está comprobadísimo. ¿Ves? La senda del carbonita. Nunca falla. La senda del carbonita. Nunca falla. Vale, pues te voy picando el hierro. Y voy a hacer una escalera para subir, ¿vale? Vale. No sé por qué me da que vamos a ir en mitad del océano, ¿sabes? A plup, 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 plup. Ay, que me da rabia que solo sea de no sé cuántas alturas. Ay, qué rabia. ¿Ves? ¿Ves? Si es que ya... Te tengo caladísima. Estoy escuchando a un zombie. Déjalo, que está cantándole. ¿Alguien? ¿Está cantándole una nana a alguien? Sí, a la zombie que le gusta. ¡Oh! A ver, también tiene derecho a querer, ¿no? Va, Symphony. Que en el siguiente capítulo hacemos una... Hacemos de construcción. Vamos a por Madrid y hacemos construcción. Sí, bueno. No sé yo, ¿eh? Igual salimos en mitad del océano y nos ahogamos de aquí. Plup, 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 plup. A ver, si te voy a decir, ponme luz, ¿no? Por lo menos. Encima con exigencia, ¿sabes? Hombre, pues no. Estoy atrás de mirando mientras yo pico. Perdona, estoy con el mapa. No parecemos. El mapa lo tengo yo en la mano. No hacía falta que lo pusieras. Tienes hierro por ahí atrás, así que explicarlo, ¿eh? Voy. No se dice nada. Ey, aquí. No se dice más. A ver, aquí. ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el hierro? ¿No lo ves? Aquí. Ah, en serio, digo, está ciega, perdida o algo. Uno. Dos. Tres. Aquí más. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Y? Hierro para mí. Y ahora hay más. Tocó, 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 tocó. Vale, ver. Madre mía, pero ¿cómo de alto estamos, tío? No va a meter una montaña. ¿Qué esperabas? Pero la montaña era pequeñita, ¿sabes? Además ya no estamos ni en la montaña seguramente, ¿sabes? Pero estaremos... Dios sabe. Dios sabe dónde. Dios sabe dónde estaremos. Mita el océano. ¿Te imaginas que abrimos y estamos en el...? ¿En el templo, tío? ¿Te imaginas? Volaría a mí. Sería muy, muy top, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que entrar por debajo. ¡Ostras! ¡Ostras, Symphorie! He abierto lo justo para no liarla. Bueno, pues tiene pinta que estamos todavía como un poquito... Un poquito hay que subir mucho más, ¿eh? Symphorie, no veo nada con tu cabezota. No ves nada con mi cabezota. Vaya por Dios, hombre. Vaya por Dios. ¿Dónde me has traído, guapo? Pues... Yo he seguido el camino y eso. Estoy por tirarme. ¡Ah, no! Mira, si te damos la salida de aquel lado. ¿Dónde? Aquí, mira. Hay luz. Y todo. ¿Hay luz? ¿Pero me caeré? No, yo te estoy poniendo caminito para que no te caigas. Pues... Vamos a una escalera aquí o algo. Soy muy torpe. Ahí está. Así se rompe este. ¡Ay, tengo hierro! Ahora ya está. Tío, ¿dónde estoy? No salgo en el mapa. Symphorie, ¿dónde me has traído? No sé, nos hemos ido a otro mundo o algo, tía. Porque... En el mapa no salgo, te lo digo. En serio, nos hará falta otro mapa. Pues tenemos un problema. Porque si no salimos del mapa, ¿cómo sabemos a dónde tenemos que ir para... Volver a casa... Eh, muy fácil. Sí, sí. Sí. Buscar la montaña grande, ¿no? Estamos en la montaña grande, ¿no? Eh, porque esto parece como una construcción rara. ¿El qué? No sé, mira. Aquí hay una montaña que no parece muy normal, ¿sabes? Voy, voy. ¿Dónde narices estamos ahora, tío? Hola, señora llama. Tendremos que hacer otro mapa o algo, ¿eh? Una llamita pequeñita. Sí, qué buena. Déjala ahí. Eh, una pregunta, Symphorie. Esa montaña de ahí, ¿no es donde empezamos a picar? Eh... Puede... No sé. Es que todas las montañas me parecen iguales. Vamos a ver si llegamos, ¿vale? Y lo dejamos por ahí. Es que todas me parecen iguales. Yo creo que por aquí. A ver, por ahora me voy a poner el mapa aquí en la mano. Otra llama. Hasta que salgamos. ¡Uy, cerditos! No, esa montaña no puede ser, porque la montaña estaba separada de la isla, ¿eh? Ostras, ostras, que no nos hemos perdido, tú. A ver, señorito, ¿te quieres morir? ¡Sorito! Me encantan las nubes con forma de bloques. ¿Te lo tengo que matar yo o algo o qué? Sí. Ahí está, vale. Eh... Opción A. O es por aquí. Opción B. O es la montaña aquella que tiene forma... Un agujero. ¿Qué montaña es aquella? Espérate. Más fácil, pon la barca. ¡Pero ya me veo en el mapa! ¡Ya me veo en el mapa! ¡Ya me veo en el mapa! ¿Qué tal si pones la barca? Pues que tiene que ir a decir. Anda, monta. ¿Ya te has montado? Sí. Vámonos, indícame para dónde ir porque yo ahora cuando navego no veo el mapa. Ostras, espérate. Es por aquí. Por aquí, creo. Eh... Sí, sí. ¡Ay, menos mal! Por ahí, por ahí, por ahí. Madre mía, qué miedo. Mira, te llevas a la luna. ¿Quieres venir a la luna conmigo? No. Pues sí que era esta la isla, tú. Mira, ahí está el boquete. Mira, ahí está el boquete. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, madre mía! ¡Hemos sobrevivido a... ¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido a nuestra estupidez! No lo saque mucho el templo, guapo. Estoy acercándome a la isla, chica. Mira la luna, qué romántico. Ahora cojo y estirio la barca. Y así podemos hacer la serena de Titanic. La serena de Titanic. Bueno, chicos, si os ha gustado el capítulo, darle un like, es más, recuerda que podéis suscribiros a los canales que nos podéis seguir en Twitter y yo me voy con la barca. ¡Adiós! Creo que no te vas a ningún lado. ¡No! 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 ¡No!